Buenos días, buenas tardes, buenas noches, salvemos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentre, mi nombre es Martín Cabrera y le damos la bienvenida a nuestro canal Quino Carrete, donde hablamos sobre todos los temas del mundo de entretenimiento que más nos interesan. El día de hoy venimos, antes que nada quería disculparme porque he estado bastante retirado de YouTube por razones técnicas graves, perdí mi otro computador, cayó un rayo y no resistió a entrar a rayos y se llevó el televisor y mi computador y muchos otros televisores de otro apartamento, hasta que no pasen ni máquina nueva, no pude empezar pero sin embargo seguimos de frente a esto y esperen muy buenas noticias y buenas cosas que se vienen de ahora en adelante, vamos a abrir otras cosas nuevas bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo va a ser Kino Travel, ¿no? Que vamos a mostrar muchísimas cosas acerca del departamento de Magdalena Alto, ¿no? Tanto en Talanga, nos vamos a musear, vamos a hacer mucho museo, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta. Empecemos con las tres pildoritas del día de hoy. Resulta que Chris Evans fue confirmado, ¿te acuerdan a Chris Evans, ¿no? El Capitán América. Fue confirmado como Buzz Lightyear en el trailer que pueden ir a ver en YouTube. Un trailer muy, muy bueno, muy interesante, como si fuera, ¿se acuerdan de Buzz Lightyear de Toy Story? Pero es como si fuera humano, ¿no? Como si de la leyenda de Edward Lange, vamos a ver cómo se ve increíble, está en toda la mitad, entre ser 3D normalito y toda la mitad de ser el periodista fotorrealista. Está muy, muy bien hecho, no muy buena teoría y está ahí el príncipe, ¿no? La pildorita número dos es la siguiente. Resulta que hay una medio trífuga entre One Dog y Uke, pues le hicieron una entrevista con el periódico The Guardian, o El Guardian. Entonces le pregunto a aquel qué piensa de lo que dijo LeBron James acerca de que a él no requiere ser el basquetbolista este, ¿no? De los mejores que lo que él dijo que no le había gustado al final de su serie El Juego del Calamar. Pues entonces este señor dice, pues cada uno tiene su opinión primero que todo, pero yo quiero ver que él haga una secuela de esta serie, ir y disfrutármela y llegar al último capítulo y decirle que no vemos solo el final. Vaya, lo veo, vaya ya, lo veo. Ese es mi final y es de esa manera, ¿no? Entonces empieza a calentarse esta cosa. Al parecer ya hay segunda parte para para El Juego del Calamar, ¿no? Entonces esperemos que salga también. Y la tercera y última de las pindoritas del día de hoy son, vía Deadline confirmamos que Netflix firmó un contrato con los directores españoles. Ojo con esto, Alex y David Pastor, que son españoles, ¿no? Que nacieron de Barcelona, que son unos duros, para hacer una historia paralela o una secuela. ¿Se acuerdan de la película de Netflix, Bird Box? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la gente, que hay unos monstruos que nos muestran y que sale de Sandra Bullock, ¿no? Pues van a hacer una secuela, pero va a ser en español, ¿no? O sea que Netflix tampoco se está quedando quieto por ese lado. Esas son muy, muy buenas noticias, ¿no? Entonces, pues esperemos a ver qué más. Ah, bueno, ellos comienzan el rodaje ahorita a principios de noviembre. Es decir, la semana del trato comienza, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. No se les olvide suscribirse al canal, hacerle click en la campanita, darle like, compartir los videos, sus comentarios en la parte de aquí abajo, ¿no? Entonces nos estamos viendo pronto. Se vienen unas cosas muy muchachos. Por favor, queden atentos. ¿Listo? Se les quiere mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.